Aquí en el estudio tengo al señor Publio Morales. Él viene a hacer una denuncia, una denuncia de algo que le ocurrió. Y que, pues, me dejo las cámaras. Gracias, licenciado. Bienvenido. Buenos días, licenciado Fernando. Agradecido con el canal, con mi pueblo Cañaza. Agradecido todos mis vecinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El génesis y posteriormente... El génesis de esta historia, licenciado, que este caso fue ya investigado por tres despachos, llámese personería, jugado mixto de Cañaza. Que tiene que ver con un terreno. Vamos a empezar por ahí. Correcto, con un terreno, Tribunal de Apelaciones y Consultas. Este señor, Leonardo Santos Pérez, que va a cumplir el 12 de diciembre, 40 años de vivir en la siesta Tucumán, Panamá. Este señor está tratando, trató de quitarme una propiedad que me dejó mi papá, que era un juez del Instituto de Cañaza, y su hermana, que vivía en esa propiedad. De manera tal que, como le mencioné, los tres órganos del Estado de Estos fallaron en contra, por la falsedad de mentiras, falsedad ideológica, engaños y todo. Ok, el terreno era suyo y alguien trató de inscribirlo como propio. Alguien que no era usted, obviamente. Ok, ok, como le mencioné, los tres órganos de Estos fallaron, nacieron el título de propiedad y un juicio de sucesión. Correcto. Que está anotariado y inscrito. Exactamente, a nombre de Publio Morales. Esto terminó en el 2018. No contesto con esto, el personaje se viene a la Corte Suprema. Sí. Como siempre, con mucha mentira. ¿Y por qué le digo que es mentira, el licenciado? Porque en la apelación que ellos hicieron, ahí abajo usted puede ver, que él dice que mi tía recibió dinero. Bueno, ya esa fue una falsedad que ni la personería... Es decir, como si le hubieran comprado el terreno a su tía. Como si él hubiera dado, sí, exacto. Un terreno suyo se lo compraron a su tía, es que también es un poco ilógico. Ilógico, el licenciado. Todo es una incongruencia, una falsedad ideológica, mentira tras mentira. Bueno, se vino para la Corte Suprema de Justicia, ya había perdido acá, no contento, vino. Y la Corte le admite la demanda de nulidad. Pero no me atacan a mí directamente como propietario de la finca, sino que atacan a una resolución que bien se dio en Gaceta Oficial, con la ley 24 del 5 de julio del 2006. En el 2006, esta ley se hace realidad por la Asamblea y viene, el Ministerio de Economía y Finanzas, PRONAT hoy día, ANATI, y el Consejo Municipal de Cañaza. Titulan a todos los ejidos de los inscritos de las personas que mantienen la posesión. Ahí está mi tía Lilia. Aquí está la tía. Ahí está la tía, con todo, con 36 personas más que ANATI. Muy bien el director de ANATI. Busque la lista que usted la tiene allá también. Sí. Nos dio los 36 nombres de las personas que titularon aquella vez. Este señor, con su orgullo de mentira, viene y le hacen creer a la Corte Suprema que su terreno está dentro de eso. Que él vive en la posición, que él mantiene la posición. Y en el expediente, el licenciado Fernando, él falsea nuevamente y le dice a la Corte Suprema, si usted ve el expediente, que él dice que el señor Leonardo Santos mantiene el lote de terreno. Es incongruencia. Sí, pero yo creo que ya ha estado más en abogado de lo que puede comprar un terreno en Cañaza. No sé por qué. Es decir, ¿qué? No, me fui a donde me tocaba y yo, Pulio de Gracia, para que dijera a quién aparece el terreno. Y el suyo. Está ahí a nombre mío, licenciado. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema consiste en que le pegaron a la resolución que bien hizo a Nati y le pegan a ella y por pegarle a ella el Consejo Municipal, que fue la que hizo esta resolución. Y hay otras pruebas del alcalde de aquel entonces que a él no le compete, da derechos posesorios. No, no, no. No tiene nada que ver con derechos posesorios. Y le da derechos posesorios a este personaje, pero para hundirse en mal, licenciado. Claro, en el 2017, cinco años después que mi tía titula, el alcalde le da cinco años después, le da cinco años y cinco meses, le da el derecho posesorio. Ok, vamos a hacerlo más claro para nuestros televidentes. Exacto, exacto. Es decir, es un terreno que usted hereda de su papá. Correcto. ¿Lo inscribe? Lo inscribe. Es un derecho posesorio que inscribe. Ajá. Ok, pero hay una persona que dice que él vive ahí, pero que no vive ahí. No, no, que él tiene un traspaso, que él presenta un traspaso. Él presenta un traspaso que ahí lo tiene. Pero ese traspaso y esa pugna ya ha sido deslindada en tres instancias distintas. En las tres instancias judiciales que aquí las tenemos. Llámese personalidad municipal, juzgado mixto de Cañaza, tribunal de apelaciones y consultas. Pero fue donde tú le detalles, que en la apelación de él, él sustenta que mi tía había recibido un dinero. Si usted compra un carro, usted presenta su recibo de carro. Pero, entonces, lógico, nadie le... A partir de ahí nos dimos cuenta... Pero sí, pero también, es decir, es como si, no sé, como si yo, mentira, o mi tía Mayín recibiera un dinero por mi casa y yo dijera, pero es que la casa es mía, no es de ella, por más tía que fuese. ¿Y por dónde te vas a ir tú? No, no, digo, y por más tía que fuese, uno le compra al del dueño de la propiedad, no a un familiar. Bueno, entonces, este señor se ha seguido con la mentira y metió en tiempos de mundial, le mete el gol acá a esta gente. ¿Y qué sucede? Está en la corte. Ya la corte dijo que la finca vuelva a su origen. Pero muy atinado, mi maestro, mis abogados, la licenciada Dorali y el licenciado Vladimir, buscamos el expediente. Y en el expediente de la Corte Suprema nosotros pensábamos que él había presentado el recibo de compra. Y en la misma, lo mismo que hizo con los tres juzgados, con la personería y con el tribunal de apelación. Es decir, él está ganando tiempo con esto. Se está burlando de la justicia. Pero él está ocupando el terreno ahora mismo. No, no, aquí tengo la... Yo creo que ese es el error más grande, licenciado. Lo que pasó, y entendemos los letrados, las personas de estos, que simplemente la corte no hizo la investigación. No hizo la investigación. No hizo la investigación. Lo que está pasando en la corte. Y le creyó a esto. Aún más allá, aún más allá, el registro público, muy atinadamente, le suspende, le suspende a ellos la inscripción de la demanda de nulidad en el registro contra mi propiedad. Y me dijo, le suspendió, aquí está, aquí está suspendido. Y le dice, le dice el registro público que usted para que haga esa nulidad tiene que presentarme los pasisalvos del IDAN. ¿Quién es el dueño de eso? ¿Y el dueño soy yo? ¿Yo cómo voy a tirarme la soca al cuello, licenciado? ¿Cómo consiguieron? Bueno, don Pulio, ¿qué sigue ahora? Porque, es decir, usted no puede hacer nada con ese terreno. Yo lo que quiero, licenciado, es que ya los que están escuchando y viendo, que por honor a mi tía, que el 12 de diciembre cumple 8 años de muerta, me dejen a mi tía tranquilo y que me devuelvan mi terreno, como lo hice, como tengo notariado, titulado. Incrito y todo. Y que el registro público, muy atinadamente, le paralizó. Cualquier usufructo que pueda hacer con eso. Exactamente, eso es mi familia, eso es mi papá, que fue una autoridad del Instituto de Cañaza. Aunado a eso, licenciado. Pero la persona esa ni siquiera vive en Cañaza. Usted lo está viendo aquí, licenciado, lo que vive, va a cumplir 40 años el 12 de diciembre, el otro lunes cumple 40 años de estar viviendo en la siesta Tucumán, y todo acá en Panamá. Pero es esto, pues las injusticias de la vida, y le doy gracias al carnal, que me dio la oportunidad de explicar, porque yo voy a seguir luchando hasta la final. Usted siga luchando. La tierra es algo por lo cual uno tiene que defenderla. No, no, la tierra sí, las injusticias, porque en este mundo, muy atinadamente, mi abogada, ella está clarita de que esto es un exabruto jurídico. Y, por ejemplo, en estos tres trámites, porque supongo que lo habrán condenado a costas legales. Sí, ellos pusieron unas costas, pero... No le han pagado tampoco ni las costas legales ni le han pagado nada. Nada, 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 licenciado. Bueno. Y entonces, no, es que hay tanta incongruencia, tanta incongruencia, licenciado, que si usted se pone a ver, ya fue juzgado tres veces y este salta acá. Y entonces es donde, como decimos en el interior, la maleantería. La maleantería. Y esto tenemos que pararlo, porque si usted se pone a ver, esta es la resolución, este es el traspaso que ellos mencionan. No tiene logo, no tiene cuantía, no tiene, no dice a cambio de qué. Claro. Bueno, vamos a ver con qué termina esto, don Pulio. Don Pulio Morales. Y esta denuncia hecha sobre, bueno, los casos que se dan en el interior. Y a cada rato, pues, tenemos situaciones como esta que ellos que la hemos sufrido.